El proyecto de ley SB276, patrocinado por el representante Thomas Presley, de Shreveport, fue aprobado definitivamente ayer jueves, con lo que Luisiana está a punto de convertirse en el primer estado en clasificar dos medicamentos que inducen el aborto como sustancias controladas y peligrosas, penalizando la posesión de los medicamentos sin una receta válida con hasta 10 años de cárcel. Los dos medicamentos, misoprostol y mifepristona, son parte de un régimen de dos pasos que induce el aborto, pero también tienen otros muchos usos clínicos, incluido el control del sangrado en mujeres en posparto, el tratamiento de abortos espontáneos para prevenir infecciones potencialmente mortales, entre otros. La ley atrajo la atención nacional, en particular de la vicepresidenta Kamala Harris y del exalcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, quienes dijeron que el expresidente Donald Trump hizo posible que Luisiana aprobara tales restricciones. Los médicos han rechazado el proyecto de ley, diciendo que hará que sea más difícil administrar los medicamentos a los pacientes para problemas médicos urgentes. Mike Berenguer, Noticias Locales de Telemundo 42.